La Unión Nacional de Educadores está celebrando un triunfo, el triunfo de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, que es el triunfo de los estudiantes, es el triunfo de los maestros, pero sobre todo es el triunfo del pueblo ecuatoriano. Aquí están recogidos los anhelos de cambio porque fueron construidos en cada rincón de nuestra patria, fueron recogidos durante más de 10 años y presentamos por primera vez por medio de la aplicación de la democracia directa, como la primera organización que presentó una iniciativa popular con el respaldo de 75 mil firmas. Hemos estado durante todo el proceso desde el 2018 que insistimos, tomando en cuenta que en el 2015 hubo una reforma que lo hizo el correísmo, pero que significó un retroceso a la educación, inconstitucional, porque se cercenó tres categorías al escalafón del magisterio. En el 2018 hemos insistido, hemos estado en todo el proceso de la construcción de la ley, hemos dado nuestra propuesta que la hemos recogido desde los actores mismos, hemos argumentado y hemos ganado razón. El 80% de las propuestas de la Unión Nacional de Educadores están recogidas en la LOI. Y algo muy importante es que se pone candado para que cualquier gobierno que venga, aplique lo que ya está establecido en la Constitución, que desde el año 2012 tenía que haberse aplicado, incluso en el auge económico que teníamos en el gobierno de Rafael Correa, y que no lo hizo, que es aplicarle el 6% del Producto Interno Bruto para la Educación. El día 4 de mayo se vence el plazo para que los maestros que fueron despedidos en la pandemia sean reincorporados, conforme lo dice la 18ª transitoria de las reformas a la LOI. Estamos organizando a los maestros el día 3 de mayo, el próximo día lunes, el 3 de mayo, todos los maestros aquí en la provincia de Manaví, en los diferentes distritos, van a acudir hacia los distritos para exigir la reincorporación a sus puestos de trabajo. Y por supuesto, van a ir encabezados con la dirigencia de la UNED de cada uno de esos cantones. Esperamos también ir hacia la Coordinación Zonal de Educación con la nómina de todos los maestros despedidos, pero también de los maestros que no se les pagó el bono de excelencia académica desde el año 2011. Y por supuesto también aquellos maestros fiscomisionales de contrato que de manera discriminatoria por parte de este Gobierno no le pagaron el bono de los 200 dólares que voluntariamente el Ministro de Finanzas y el Gobierno de Lenín Moreno ofrecieron y que se pagó en el mes de marzo a los maestros fiscales, pero no a los fiscomisionales. Es decir, esas acciones se van a cumplir, son acciones de exigencia que las vamos a cumplir en toda la provincia de Manaví. Y para eso hemos estado coordinando acciones con estos grupos, estos sectores de docentes en todos los cantones. ¡Gracias!